Cumpleaños, ¿no? Y Marcelo se da todo porque son los 60 años de Maradona 60 años del 10 Y vuelve al fútbol La pregunta que tenemos, ¿sin Diego o con Diego? Hoy Hoy, gimnasia patronato Arranca el campeonato, la Copa de la Liga Es el primer partido de campeonato Primer partido, 7 de la tarde, así arranca todo ¿Qué está previsto? Bueno Hay un tema, hasta noche, tarde, el último mensaje que mandé No estaba confirmado que Diego puede estar en el bosque La idea es que La prioridad de la salud, obviamente La idea es que esté, pero la prioridad es la salud Todavía no fue hisopado Maradona Y hoy se va a resolver, el entorno de Maradona va a resolver ¿Qué se hace? Si se lo hisopa Si finalmente no es necesario y puede estar La idea, repito, es que esté Que haya una especie de homenaje Incluso que la gente de la Liga Profesional Es decir, de Marcelo Tinelli Le entregue una especie de plaquete, una torta de cumpleaños Algo Él, digamos, tenía este episodio de Custodia con eventual COVID Y además está un poco caído Que ahora no sería un custodio, sino sería un amigo que entra y sale de la casa Que habría compartido una comida, un asado Y él está caído Maradona está caído Anímicamente está golpeado por el aislamiento A ver, a Maradona le pasa Lo que le pasa a mucha gente Lo que le pasa a mucha gente potenciada en que es Maradona Que tiene algunos problemas con el sueño Y por eso está medicado Está irritado, algunos conflictos familiares Sí, sí, además a una persona le gusta estar con gente Hoy se ve mucho con Diego Fernando Con Perónico Ojeda, que tiene una muy buena relación Lo visita Dalma Lo visita mucho Jana, su otra hija Perdón, Yanina también lo visita No tanto Dalma Diego no está del todo bien hoy Pero bueno, es parte de lo que... Hay todo una... A través de redes sociales un montón de una movida Queremos un saludo muy lindo A ver, hay un video que hizo un DJ español Con 150 saludos para Maradona De personalidades Entre otros, este señor, Cristiano Ronaldo A ver Hola Diego, ¿qué tal? Escuchando un poquito de cumbia Dejarte las felicidades Por tus 60 años Y desearte lo mejor, hermano Que vaya todo bien Y que disfrutes de la vida Un abrazo, hermano Número uno Pero después del bicho, ¿eh? Un abrazo Chao, hermano Chao, chao Bueno He leo Escríbete al canal Gracias por ver el video.